Y solo había atracción Que confundiste amor con gracia Dime, llámeme la intención Dime, dime Dime por qué aceptaste No pides hacerse Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué, oh por qué Por qué aceptaste No pides hacerse Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué, oh por qué Yo he salto Por qué mentiste Por qué mentiste Soñada que arregnaba, no me importó, no me importó. Me ha pasado y no valió de nada. Eso que amaba y que te adorabas. Y eso que solo yo sé que arregnaba, no me importó, no me importó. Dime por qué aceptaste, no utilizaste sus manos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué aceptaste, no utilizaste si fuera para ti? ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dices por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? DJ Granda. DJ Granda. DJ Granda. DJ Granda. Gracias.